Euphoria Lounge presenta Lunes 18 de Marzo El creador del movimiento de la salsa dominicana El maestro Victor White Lunes 18 de Marzo Ven a disfrutar de la super estrella Victor White Donde todos querían verlo En Euphoria Lounge del Bronx 13.50 Giron Avenue Botellas a 50 dólares antes de las 12 Y los martes son de Tony Medina Y sus chicas exóticas Con botellas a 50 y Johnny Gold A 100 dólares